Imágenes de los seguidores de Donald Trump la noche del sábado en varias ciudades de los Estados Unidos. Se puso intensa la situación, pasaron de las palabras a los hechos, ya llegó la situación a lo físico. La realidad es que es bastante difícil lo que se avecina para los Estados Unidos. Hay una enorme división entre los partidarios de Donald Trump y de Joe Biden. Biden que este lunes será certificado ya por el colegio electoral como presidente electo de los Estados Unidos. Pero Donald Trump ha sacado todavía un as bajo la manga y ha dicho que a estos votantes del colegio electoral que se atrevan a certificar a Joe Biden, los va a poner detrás de las rejas. Así como están ustedes escuchándolo, una seria advertencia del presidente Trump en una de las últimas jugadas después de que la Corte Suprema le diera la espalda. Estados Unidos sigue verdaderamente sin encontrar una salida. Hola amigas y amigos, qué gusto verlos en este canal, muchas gracias por su confianza. Les invitamos a suscribirse, denle clic a la campanita para que les notifique cuando haya videos disponibles. Si no les notifica por algún motivo, vayan a la pestaña de suscripciones y ahí nos van a encontrar sin duda alguna. Ahí van a ver el video. Gracias. Bueno, pues este lunes 14 de diciembre el colegio electoral de Estados Unidos se prepara para certificar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Es el presidente número 46 después de las elecciones del pasado 3 de noviembre y después de que el Tribunal Supremo rechazara los intentos de Donald Trump. No, no se ha terminado. Seguiremos y vamos a continuar avanzando, dijo Donald Trump el domingo en una entrevista en la cadena Fox News, pese a que ya no quedan vías legales claras para que pueda arrebatarle a Joe Biden la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. Poco después, camino a su club privado de golf en Virginia para pasar el domingo. Donald Trump tuiteaba las elecciones más corruptas en la historia de los Estados Unidos. Pues ahí está. Este lunes el colegio electoral se reunirá para votar formalmente como por Biden, como el próximo presidente de Estados Unidos, quien tomará posesión en principios de 2021. El demócrata tiene 306 delegados en el colegio electoral por encima del mínimo de 270 necesarios, mientras que Trump se quedó con 232 electores del total de 538. Aunque los estadounidenses votaron en las urnas en noviembre, el resultado, reconocido formalmente, es el de los votos del colegio electoral, que son repartidos proporcionalmente por población entre los 50 estados del país, más el distrito de Columbia, donde está la capital, Washington. Este proceso se realizará el lunes por parte de los electores de cada estado, habitualmente representantes de los partidos políticos o funcionarios estatales, y quienes reflejan el resultado en las urnas del pasado 3 de noviembre. Una vez cumplido el conteo, se enviará al presidente del Senado en Washington, cargo que ocupa el vicepresidente de Estados Unidos, para que confirme el resultado el 6 de enero. Y posteriormente, el 20 de enero, se celebrará la ceremonia de investidura de Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos. Pero Donald Trump tiene, obviamente que Donald Trump tiene otra idea en la cabeza. Donald Trump estaba tuiteando la tarde de este domingo esta seria, bastante seria advertencia. Decía que en estos estados bisagras, donde se ha encontrado, decía él, un fraude masivo de votantes, que en todos ellos, no pueden certificar legalmente estos votos como completos y correctos, sin cometer un delito severamente castigable. Todo el mundo sabe, decía él, que personas que ya no están, incluso menores de inmigrantes, personas que están tras las rejas, y muchos otros votaron sin poder votar. Él aseguraba también las fallas en las máquinas, decía él, las boletas de no residente, las que eran falsas, el relleno de urnas, los votos pagados, el hecho de que hayan limitado a los representantes republicanos, e incluso que haya más votos que personas que podían votar. Es lo que decía el presidente Donald Trump, tuiteando cerca de las 5 de la tarde del domingo en estos lugares, en Detroit, Philadelphia, Milwaukee, Atlanta, Pittsburgh y otros lugares. Entonces decía que en estos estados de Instagram hay mucho más votos de los necesarios para ganar el estado y la elección misma. Por tanto, no se pueden certificar los votos. Esta elección está bajo protesta, pero quedaba sin duda alguna esta advertencia. No pueden certificar legalmente esto porque de lo contrario serán castigados legalmente. Los está señalando Donald Trump, está deslizando la posibilidad de que incluso vayan tras las rejas estos electores. Sobre todo es una referencia, un mensaje claro a los 306 delegados que trae Joe Biden en el colegio electoral. Donald Trump, pues la verdad es que sigue molesto, no solo está molesto. Primero, este domingo ya estaba molesto obviamente con los electores que el lunes tendrán que tomar una decisión porque el sábado se la pasó molesto pues con la Corte Suprema. Aseguró Trump que se acobardó al bloquear la demanda de Texas. Fue la expresión. El hecho de que la Corte Suprema no encuentra legitimación en un asunto de jurisdicción original entre múltiples estados e incluso el presidente de Estados Unidos es absurdo. Está enumerado en la constitución, expresó el mandatario a través de Twitter. Trump agregó que los miembros del organismo no quisieron pronunciarse sobre los méritos del caso y afirmó que fue una muy mala decisión para su país, pero los estaba acusando de haberse acobardado. Donald Trump, mientras que los republicanos están guardando silencio, se estaba informando que los republicanos no han dicho nada. De los 17 fiscales generales republicanos que apoyaron el caso que se presentó por parte de Texas ante la Corte Suprema, ninguno, ninguno quiso hablar con los medios de comunicación. Todos están absolutamente callados después de lo que le ocurrió al fiscal de Texas, Ken Paxton, que le dijeron simple y sencillamente a los jueces de la Corte Suprema, no hay absolutamente nada que hacer. Como ya les informé en su momento, de manera oportuna, el sábado los seguidores de Donald Trump volvieron a las calles, estuvieron en Washington, pues exigiendo que se cuenten bien los votos, que haya democracia en los Estados Unidos y de manera fundamental que no se le otorgue el triunfo a Joe Biden. Estos fueron decenas, decenas de miles de personas en la capital estadounidense manifestándose a favor de Donald Trump, que incluso sobrevoló, vimos por ahí un helicóptero. Pero eso fue en el día y fue la verdad que de manera muy pacífica, pero en la noche las cosas cambiaron de manera radical. Los seguidores de Donald Trump principalmente, pero también los de Biden, se dieron con todo, ya se pasaron de las palabras a los hechos y la situación llegó ya a lo físico, incluso tuvieron que intervenir diversos cuerpos de seguridad allá en esa zona porque la situación llegó, incluso algunos tuvieron que ser remitidos para su atención porque estaban verdaderamente mal. Según los medios de comunicación, y eso es lo que se estaba informando, no fue el único hecho, sino que fueron varios más. Incluso a cuadras de la Casa Blanca, unas cuadras de la Casa Blanca hubo un incidente entre una persona que pues acabó lastimando a otras cuatro, así como lo están ustedes escuchando. Eso que ocurrió cerca de la Casa Blanca fue uno de varios encuentros en Washington y en las capitales de los estados de todo el país el sábado, cuando los partidarios de Trump, indignados por el fallo de la Corte Suprema, pues se fueron contra quienes estaban ahí apoyando a la Corte Suprema. Nunca esta clase de provocaciones va a dejar absolutamente nada. La situación fue particularmente difícil en Olimpia, Washington. Ahí se puso tensa, bastante difícil la cosa durante toda la noche. Muchos, muchos, incluso hechos que se llevaron allá en los Estados Unidos. Ya, ya está la situación verdaderamente bastante difícil. A ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos.